¡Aplausos! No me preguntes más, no voy a confesar que yo te quiero Pues tantas veces ya miran al saber mis sentimientos Es mala cosa amar, si no has de ser tan bien correspondido Más vale no jurar con el amor por un capricho A cara o cruz, así se gana o se pierde un amor A cara o cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós A cara o cruz, solo reproche y me has hecho sufrir A cara o cruz, yo por orgullo te dejo partir A veces tú te vas, a veces yo me voy sin un motivo Por una discusión, por un pequeño error, por un olvido Y aunque el amor es tío, es fácil de perder en un suspiro Por eso hay que luchar, cuidarnos y cesar Igual que un niño A cara o cruz, así se gana o se pierde un amor A cara o cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós A cara o cruz, todo reproche y me has hecho sufrir A cara o cruz, y yo por orgullo te dejo partir A cara o cruz, a cara o cruz A cara o cruz A cara o cruz A cara o cruz, a cara o cruz Ahí me gustaría, me gustaría que con esta canción Conozcan un poco, y me encantaría que les llegue a todas Las mujeres maravillosas que hay aquí esta noche Una flor Pero les va un beso enorme Me encantaría que conozcan un poco más mi tierra Que es preciosa mi tierra canaria Con esta canción que está dedicada a ella Y que me encantaría que les llegue el cariño de mi gente Que es tan maravillosa como ustedes Con palmas fuertes todos conmigo ¡Gracias! 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 Y esa luna, yo no la he visto nunca, nunca en ningún lugar. Estoy impresionado de ver lo que ha logrado, ganaría su palmoar. Su son maravilloso, su ambiente tan maravilloso, su música ideal. Dejaron en mi alma, encontré la calma con un sabor especial. Sabor a canallas, tiene sabor, sabor que le encanta a mi corazón. Sabor a canallas, pueblo y ciudad, que son rilanza de felicidad. Sus playas admirables, su cielo incomparable, donde aprendí a vivir. Sus poches diferentes, claras en mi mente, han dejado en mí. Dos, 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 dos. Sabor a canallas, que tiene sabor, sabor que le encanta a mi corazón. Sabor a canallas, pueblo y ciudad, que son rilanza de felicidad. Sabor a canallas, que tiene sabor, sabor que le encanta a mi corazón. Sabor a canallas, que tiene sabor, sabor que le encanta a mi corazón. Este es el título de mi último álbum Yo pienso también que es un pequeño homenaje A este país hermoso Se llama como el alcohol ¡Gracias! Tienes que elegir entre él o yo Y no puedes, mi amor, equivocarte No debes fracasar en la elección El precio de un error sería el desastre Yo te puedo amar en libertad Peleándole a la vida, codo a codo Él te puede entregar en realidad Apenas un amor en jaula de honor Alto y solitario vuelan siempre los halcones Así soy yo, como el halcón Bajo y en bandada van volando los gorriones Así le sé Así le sé Como un gorrión Volar junto al gorrión es un hastío Jogar con el halcón un desafío Alto y solitario vuelan siempre los halcones Así soy yo, como el halcón Así soy yo, como el halcón Así soy yo, como el halcón Volando sobre el cielo del amor Yo te puedo amar en libertad Peleándole a la vida, codo a codo Él te puede entregar en realidad Apenas un amor en jaula de honor Alto y solitario vuelan siempre los halcones Así soy yo, como el halcón Bajo y en bandada van volando los gorriones Así le sé Como un gorrión Volar junto al gorrión es un hastío Volar con el halcón Volar con el halcón un desafío Alto y solitario vuelan siempre los halcones Así soy yo, como el halcón Así soy yo, como el halcón Volando sobre el cielo del amor Volar junto al gorrión es un hastío Volar junto al gorrión es un hastío Volar junto al gorrión es un hastío El amor Y unストρόl 않은 todo el amor Por el amor Es un hastío Tenemos que cantarla absolutamente todos conmigo, este tema. Un año más, que te sigo teniendo en mi vida, un año más, que te encuentro en mi cama dormida, un año más y parece que el tiempo no pasa y las ganas de ti que me abrazan siguen siendo tan fuertes como antes que estarán junto a ti un año más. Un año más, que te sigo teniendo en mi mente, un año más, que te puedo mirar frente a frente. Un año más, no más si parece mentira, por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!